Remake, el arte de agarrar una película que es un clásico casi indiscutido del cine y hacerla de nuevo cambiándole toda la historia, dejando afuera las mejores partes pero poniéndole el mismo nombre para que la gente la vea y encima encargándosela al mismo tipo que arruinó el reboot de Halloween Flaco, ¿qué más querés arruinarme? ¿Querés arruinar la vida? ¿Eh? ¿Eh? Pedazos de hijos de puta En esta ocasión voy a comparar El Exorcista del 1973 con su remake del 2023 ¿Cuál será mejor? Lo veremos a continuación Por eso hoy, en Original vs Remake, El Exorcista Esta es la historia de dos niñatas muy buenas En la original, Regan, una niñata muy dulce y tierna que vive con su madre, Cris, que es actriz y se lleva muy bien ¡Qué bien que se llevan! En la remake es Ángela, una niñata dulce y tierna que vive con su padre, Víctor, que no es actor y se lleva muy bien ¡Qué bien que se llevan! Y estas podrían ser dos películas sobre la relación de padre soltero con sus hijos pero no, la cosa se empieza a complicar cuando aparecen los espíritus chocarreros Espíritus chocarreros Pero antes de hablar de eso voy a comparar a los protagonistas Primero las niñatas Bueno, son niñatas que actúan bastante bien La niñata de la remake no tiene la culpa de lo poronga que es la película Hace lo que puede con lo que tiene Linda Blair también está muy bien, sobre todo en los momentos que está poseída Y acá el punto iría para ambas Pero la linda Blair lo dejó todo en la película Y cuando digo todo es todo Hasta su salud física y estabilidad mental Fue muy alto el precio que pagó Pero dejó una actuación legendaria Así que perdón chiquilina de la remake Pero Linda Blair casi muere actuando Y por eso se lleva su merecido punto Y ahora sus padres La mamá de Regan es una grosa Actúa muy bien y se banca toda Mientras que el padre de Angela tomó la decisión de poner la misma cara en todas las situaciones Esta es la cara de Victor Me acaban de avisar que mi mujer falleció Esta es la cara de Victor De mi hija me hizo un chiste Esta es la cara de Victor De vi algo raro en la foto Y esta es la cara de Victor De mi hija desapareció Así que acá, por escándalo El punto es para la original Cuestión que en ambas familias Empiezan a pasar cosas raras Raras y sobrenaturales Y acá las películas toman caminos diferentes Por un lado el original Regan aparece con una ouija en la casa Y la ouija se mueve sola Y después se levanta a la noche Y se echa una meada en la alfombra Y como se siente medio mal Le hacen unos estudios Y acá Regan deja de ser dulce y tierna Es la pubertad Le dice el médico Y la madre se va tranquila Pensando que es la pubertad Pero ¿Desde cuándo la pubertad Hace que la cama se te mueva sola? ¿Desde cuándo la pubertad Hace que bajes las escaleras En cuatro patas y al revés? ¿Desde cuándo la pubertad Hace que muevas objetos con la mente? Esto no es la pubertad Son los espíritus chocarreros Y mientras tanto en la remake Ángela se mete en el bosque Con su amiga Katherine Para hacer una invocación Mientras que en lo del padre Empiezan a pasar cosas raras Cosas raras y sobrenaturales Tal es como Una foto aparece distorsionada La luz se prende y se apaga sola Y listo, eh Listo Eso nomás Igual no hay tiempo para cosas raras Porque las dos niñatas desaparecen Pero tranca palanca Porque aparecen a los tres días La cagada es que aparecen Todas traumadas y lastimadas Y empiezan a hacer cosas raras Como estamparse contra el vidrio O golpear el vidrio O teletransportarse O atacar al padre Y acá también son Los espíritus chocarreros Espíritus chocarreros Ya para esta parte La remake empieza a demostrar Que no le puso ni ganas ¿Me vas a comparar Que la cama se mueva sola Con golpear un vidrio? No Incomparable Por la cama movida El punto es para el original ¿Me vas a comparar La bajada de las escaleras Con la teletransportación? No Incomparable Por la bajada de escaleras El punto es para el original Y en un momento La Catherine aparece caminando Por el pasillo de la iglesia Y de acá pensé Ahora seguro La mendeja se mea encima No No, no se mea ¿Qué hace en su lugar? ¡No puede saber! ¡No puede saber! Grita ¿Qué puede saber? ¿Qué mierda es esto? ¡Ay Dios! ¡Qué bronca! No pido que hagan lo mismo Pero por lo menos hagan algo Por la meada El punto también es para el original Y pará, pará, pará Por esta parte Reagan hace lo del cogote Y la remake No solo que no lo hace Sino que no hace nada parecido Viejo Que gire la cadera Que gire los ojos Por lo menos Por la girada de cogote El punto también es para el original Cuestión que las dos están poseídas En la remake No se explica el origen del bicho Y en la original Sí Al principio de la película Un cura arqueólogo Encuentra un amuleto Del demonio Pazuzu Y bueno Así se hace presente En la remake La película empieza con la madre de Angela Embarazada de ella Que termina en el medio de un derrumbe El médico le dice al marido O sea Víctor Que tiene que elegir Salvar a su esposa O salvar a la hija Y todo indica que Salvó a la hija Para mí eso me importa una mierda Así que en cuanto al inicio El punto también es para el original Un inicio bien inquietante Y que te mete en clima Y en el inicio de la remake No le veo sentido La verdad me parece una pelotudez Y otro punto para el original Porque está el mismísimo Max von Sydow Por lo menos dígame ¿Por qué? Porque se me canta el culo Angela la está pasando como lorto Y esta es la cara del padre de mi hija La está pasando como lorto Y la otra nena También la está pasando como lorto Y Regan También la está pasando como lorto Y acá aparece la ayuda En la original El padre Carras Un cura psiquiatra Que tiene la madre medio enferma Y que termina muriendo El padre Carras Va a ver qué onda Regan Y ahí Regan Ya medio poseída Le habla de la madre A pesar de que Regan No sabe nada de la madre Y acá el padre Carras Se convence de que Regan Está poseída En la remake El equivalente al padre Carras Es esta enfermera Interpretada por la gran Anne Doet Que si la ven cara conocida Es porque vieron de Hermes Tell Es la tía Lydia Ella está atendiendo a Angela Y ahí Angela Le comenta de un aborto Que tuvo la enfermera Y que Angela No tendría por qué saber Acá la enfermera Se convence de que Angela Y la otra nena También Están poseídas Y esta es la cara De Victor de mi hija Está poseída por un demonio Un gran actor El que hace El padre Carras Los felicito Pero Anne Doe Es una actriz Grossísima Acá no se luce tanto Como debería lucirse Y quizás Nunca nadie se acuerde De este personaje Pero me importa Un carajo Yo el mundo Se lo doy a ella Ah si La vomitada del original Es reemplazada en la remake Por un manchón de sangre Que se yo Por lo menos Hicieron algo Punto para el original Por el icónico vómito Y punto para la remake Porque hizo algo Tanto el padre Carras Como la enfermera Recomiendan a alguien Que sabe mucho Del tema exorcismo Carras recomienda Al padre Merrin El que encontró a Pazuzu El que años atrás Ya hizo un exorcismo Y el padre Merrin Va para la casa de Regan En la remake La enfermera le recomienda Al padre que vaya A lo de la mismísima Mamá de Regan Porque al igual que Evil Dead Esto es una remake Y también es una secuela Y juntos forman una Recuela Una mágica forma De reiniciar una franquicia Que fue un éxito Y traer así gente nueva Pero sin perder A los actores originales Para así traer gente vieja Y que todos pongamos La tarasca en la boletería Recuela Cuestión que acá La mamá de Regan Le cuenta a Víctor Todo lo que pasó en el exorcista Y que escribió un libro Y por ese libro Su hija nunca más le habló La señora va para la casa A ver a Katherine Y llega Y este es el plano De la señora llegando Y este es el plano Del padre Merlin llegando Que belleza Que les costaba copiarlo Por lo menos Para fingir que le hacen Un homenaje Si lo copiaban Yo me conformaba Pero ni lo copiaron Ni hicieron nada parecido A la puta madre Punto para el original Por el plano este De la llegada del padre ¿Qué puede saber Qué mierda es esto? En el original El padre Merlin Se convence Que la pida está poseída Porque hace flotar la cama En la remake Se convence Que la pida está poseída Porque le arranca Los ojos con una cruz Al fin pasó algo Superior al original Viejo bravo Punto para la remake Lo que no es superior Es el maquillaje Simpático y realista En la remake Pero mirá lo que es Qué belleza El del original Capaz que no es tan realista Pero es mucho más terrorífico Y asqueroso Me gusta muchísimo más Metete el realismo en el culo Punto para la original Acá en la remake Aparece el padre Maddox Otro cura Y este dice El obispo No me dio permiso Así que tienen que hacer El exorcismo ustedes Y queda a cargo La enfermera Y esto es truchísimo Viejo Truchísimo Una mierda Le quita todo tipo De credibilidad Al exorcismo ¿Qué lo hace la enfermera? ¿Se puede saber Qué mierda es esto? En el original El exorcismo Lo hace un cura especializado En el asunto Dejame de hinchar las pelotas Punto para el original Ahora sí El exorcismo Tanto Merlin Como la enfermera Empiezan a exorcizar Acá en la remake Mete vómito Pero Tarde Ya es tarde Sigue el exorcismo Y todas las vidas Están re en una En la remake Vuelve el padre Maddox Pero el pedo Porque el espíritu chocarrero Lo mata girando en el cuello Si Hay girada de cuello Pero tarde Exorcista Tarde El padre Merlin También muere Pero muere Fuera de cámara Así que eso También lo considero Como algo superador De Larry May Que el padre Muera en cámara Punto para la remake Y acá las películas Toman de vuelta Caminos diferentes En el original El padre Carras Se da cuenta De la solución Pide que el bicho Se le meta adentro Y se suicida Y así Pasuzu Muere En la remake Esto un quilombo Primero Angela Poseída Cuenta que en realidad El padre O sea Victor No eligió que viva ella Eligió que viva la esposa Pero bueno Pasó al revés Y esta es la cara de Victor Que me acaban de tirar toda la verdad Para mí eso me importa una mierda Y después El demonio dice Que tienen que elegir A una de las dos pibas Para que viva Y los padres no quieren elegir Pero después El pelotudo este Pide que viva su hija O sea Katherine Y parece que el demonio Estaba gracioso ese día Porque le termina matando A ella A Katherine Qué largo al pedo Esto Y qué innecesario Punto para la original Por un final simple Y coherente Con lo que estaba pasando Todo se soluciona Regan y su madre Se mudan de la ciudad Para dejar atrás El asunto de Pazuzu En la remake Angela vuelve a la escuela Y el padre por fin Pone otra cara Bien ahí amigo Ni las escuelas Las rompes Pero en realidad La remake termina Con la señora Recibiendo la visita Más esperada Por toda Latinoamérica unida ¿Sos vos linda hablar? ¡Sos vos linda hablar! Qué alegrón Che Un punto para la remake Por estos cameos Ah Y una última cosa La música Icónica Épica Terrorífica La remake Apenas la usa Y no pone ningún tema nuevo Todo para el orto Punto para el original Y por una paliza Bien paliza El exorcista original Le gana Su remake Barra secuelo Sea recuela Por amplia diferencia Felicitaciones Veremos qué pasa mañana Con Total Recall Original de 1990 Contra la remake Del 2003 Sí No sé No es una película de terror Pero la verdad No me importa Quiero hacer el video igual A cativar el recordatorio Para verlo ni bien Salgo Cuando se te canten las manos Y no te vayas Sin hacerle caso A mi tía Marta Pégale una suscribida Al canal Y anda Contarle a tus amigas Y amigos Punto Besitos Besitos Chao Chao Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches